Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Vamos a irnos primero al siglo II a.C. con una excelente obra que se titula El primer senador de Roma y nos va a acompañar su escritor Juan Torres Zalva. Luego después volveremos a la historia de Segovia y viajaremos hasta el siglo VIII d.C. Hay mucho tiempo, pero de todas formas las dos épocas nos quedan lejísimos a nosotros. Vamos a empezar por Roma, algo que siempre nos fascina y a mí personalmente me tiene enamorado y por mucho que leas, por mucho que te enteres, siempre vas descubriendo cosas nuevas y mucho más con el privilegio de poder hablar con Juan Torres Zalva. Don Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, buenos días. Aquí con fresquito, ¿por ahí cómo estáis? Pues aquí en Navarra con fresquito y con lluvia. Aquí hay algunos claros de sol, pero llevamos unos días que no para de llover, lo que es bastante habitual por estos clares. Con mucho de menos Navarra, hace mucho que no voy. Yo iba muchísimo, pero muchísimo a Oid. Sí, sí, con lo muy bonito, la montaña de Navarra. Ajá, con el puente medieval, fabuloso. Sí, sí, un buen sitio, un buen sitio. Hace mucho que no voy, a ver si ya se arregla todo esto y podemos seguir yendo a los sitios que tanto nos gustan y que ahora echamos de menos. A ver, a ver, a ver si podemos movernos todos, ya llegará, ya llegará. A ver estos San Fermín, si no nos lo estropean. Bueno, ya veremos, ya veremos si San Fermín es de nuevo, ya veremos. De momento lo importante es tener mucha precaución, mucho cuidado, cuidarnos nosotros muchos y esperar a que pase el tiempo y se nos vaya este bichejo. Oye, vamos a hablar, yo comentaba que nos vamos a ir hasta el siglo II a.C., nos vamos a ir a la antigua Roma y ahí se desarrolla tu novela, tu novela histórica, que es el primer senador de Roma, de la editorial, la esfera de los libros. Nos encontramos en que Roma ya ha derrotado a la Cartago de Aníbal, a los tremendos reinos, poderosísimos reinos, tanto de Siria como de Macedonia, y de alguna forma Roma se convierte en lo más poderoso que podría haber en el Mediterráneo. Pero aún así querían más, seguían queriendo más. ¿Por qué querían más? Querían más por su propia idiosincrasia, ¿no? Por la... Vamos a ver, en Roma está gobernada por una clase senatorial, dirigente, que la máxima aspiración en su vida es lograr cuantas mayores gestas políticas y militares consigan, mejor. Porque al final cuando un senador o alguien de Alcurnia en Roma nace en una familia noble, su gran aspiración es mejorar o incrementar el prestigio de su familia. ¿Cómo lo consiguen? Pues con hazañas militares. Y eso les obliga a buscar objetivos enemigos, les obliga a buscar enemigos donde, bueno, pues desarrollar toda esa actividad política militar. De todas formas, claro, nos encontramos en que los intereses de estas familias, ahí se producen intrigas, se producen alianzas, se producen traiciones, se produce absolutamente de todo para conseguir más poder. ¿Cómo lo consiguen? Es coloquialmente una pasada, es muy atractivo. Claro, eso les va a llevar a tener todo tipo de alianzas, pues eso, de intrigas, de lealtades, traiciones, de todo. O sea, es pura política romana, ¿no?, de esta época. Podríamos decir que de alguna forma aquella política, aquel mundo político tan convulso, tan... Fíjate que ahí se estudiaba oratoria, se estudiaba un montón de historias. ¿Puede ser que sea parecido la que tengamos ahora? Bueno, es política, es política. Es difícil trasladarla a nuestra época, porque al final su mentalidad y sus métodos eran diferentes. Pero sí es verdad que esa forma de ejercer el poder o de buscar los objetivos se asemeja mucho, mucho, mucho al actual. En ese sentido es lo más parecido que yo he podido ver en la historia, con nuestro Congreso actual, con nuestros parlamentos actuales, en los que hay, pues, efectivamente, mucho poder y mucha lucha política. Es muy equiparable, en ese sentido, sí. En ese sentido, ¿no? Madre mía, es que la verdad es que estamos viendo cada espectáculo ahora mismo que nos sorprende, nos sorprende tremendamente. Pero sí es cierto que ellos sí ejercían algo que nosotros estamos lejísimos, y era el arte de la política. Totalmente, totalmente. Ellos tienen un manejo... Y es que, además, lo aprenden desde pequeños. Son realmente inteligentes en este arte de la política. Son muy zorros, crean... En la Roma republicana no hay partidos políticos. Pero es que hay facciones senatoriales. Se van agrupando las diferentes familias o los diferentes senadores según sus intereses políticos. Y, además, son facciones muy volubles. Hoy me interesa estar contigo, pero mañana no. Pero mañana sí, ahora estoy con aquel otro. Bueno, pues son juegos de alianzas políticas. Ya eran auténticos artistas en conseguirlo. Y cuando no lo podían conseguir, pues, bueno, ¿qué hacían? Pues acudían al pueblo. Pues, bueno, pues había algunos políticos que se convertían en políticos populistas. O políticos demagogos, pues que trataban de buscar sus objetivos. Pues, ¿dónde? Buscando el apoyo popular. Cuando no lo encontraban en el Senado, pues, ¿qué decir? Pues se iban al pueblo. Entonces, todo esto sí, efectivamente, es muy parecido a la política que podemos vivir en nuestros tiempos. Es muy actual y sí que admite esas comparaciones. La verdad es que en el libro tuyo, que es un libro apasionante, porque van a aprender un montón de la antigua Roma. Pero luego, además, vamos a encontrarnos con batallas. Vamos a encontrarnos con asedios. Vamos a encontrarnos con figuras que históricamente son absolutamente inolvidables. Y que todavía hoy se estudian y se conocen y se leen lo que ellos escribieron, lo que ellos dijeron. Sí, claro. En esta época, bueno, mi novela comienza en el 152 a.C., que son los años previos a la Tercera Guerra con Cartago. A la Tercera Guerra Púnica. Es un conflicto bélico que no es muy conocido, pero no lo merece, no lo merece porque es realmente apasionante. Estamos hablando de varios años de guerra entre Roma y Cartago, que no se limitó al simple asedio de la ciudad, sino que fue un auténtico conflicto, casi se puede decir internacional, porque sobre todo Cartago buscó apoyo también en Macedonia, buscaba apoyo en otros reinos. También estaba el reino de Terras Númidas, que eran vecinos de Cartago. Y se crea aquí un batirrío político y de conflicto bélico con grandes momentos, sobre todo el momento final de Cartago. Además, el libro tuyo se ve que evidentemente has tenido una labor de investigación, una labor de documentación extraordinario. Entonces, claro, aparte de los personajes reales, te encuentras también con personajes ficticios. Y yo te pregunto, ¿cómo te puedes meter tú en el pensamiento, en la intriga, en cómo hacían las cosas estos romanos del siglo II a.C.? Bueno, en realidad, novelas, personajes ficticios, hay muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Están contados con los dos de la mano. La verdad es que yo creo que lo que caracteriza a esta primer senadora es que prácticamente casi todos los personajes son los del primer nivel histórico del momento. Ahora bien, ¿cómo me meto en ellos? Pues está claro que la labor de documentación es esencial. Si no hay mucha documentación, ni mucho estudio, ni mucha lectura, pues esa creatividad o esa conexión psicológica con los personajes no aparece. Es verdad que hay personajes como Catón, sobre todo Catón, pero como Estipión y Miliano, que las fuentes antiguas sí que nos van dejando los rastros de su carácter, sobre todo en Catón. Pero a mí me ocurre una cosa muy curiosa, que es conforme voy escribiendo la novela y conforme voy aprendiendo más de los personajes, vas realmente conectando con ellos y buscando lo que realmente crees, que pensaban de verdad, porque los vas conociendo tanto, esto ya suena como muy literario, pero los vas conociendo tanto que ya te metes en su carácter y dices, joven, esta persona en esta situación tuvo que comportarse de esta manera, de manera soberbia, orgullosa, o tuvo que dar un paso atrás, o era vinagrado, o era... Claro, vas conectando psicológicamente el programa, es de estudiar, estudiar, de metértelo mucho en la cabeza porque están continuamente rondando la cabeza de uno y así es como se va consiguiendo esa, pues eso repito, esa conexión psicológica con ellos. Porque además en este libro, en esta novela, una cosa que me fascina es que para poder colocar a esas personas, claro, necesitas la ambientación, necesitas la vida cotidiana que se hacía en esas ciudades. Lo cuentas perfectamente, de alguna forma parece que tú estás metido allí en esa ciudad, que entras en esa taberna, que entras en esa vivienda. Todo eso, el explicar la vida cotidiana, que a mí me parece fabuloso y extraordinario, ¿cómo lo consigue? Para decir que tienes que estar viendo y leyendo y buscando y cómo se hacía esto y cómo se hacía lo otro, y qué hacía un romano en el que se levantaba hasta que se acostaba, porque no solamente eran gestas. No, no, hombre, vuelve a ser documentación. A mí, la verdad es que yo cuando escribo, para mí es mi máquina del tiempo. A mí me gusta plantarme en la Roma del 150 a.C. y verlo con mis propios ojos. Es como si yo mismo, pues sí, caminase por las calles de Roma. Eso obliga a estudiar mucho, a intentar captar el ambiente, las costumbres, hasta la temperatura. O sea, todo, ¿no? Es un montón de detalles sobre la realidad. Y a mí eso me gusta mucho. Yo, de hecho, cuando hace dos años estuve en Roma, en embarcaciones con mi familia, y bueno, aproveché mucho para pasear por la ciudad o ir viendo todos los accidentes geográficos. Por aquí, por arriba, por abajo, por aquí subían, por aquí en el Capitolio, en el Palatino. Porque cuando yo hago pasear a los personajes, pues me gusta que pasen realmente por la ciudad y que pasen al lado de un templo, y que pasen al lado de una basílica, y que se encuentren gritando a los vendedores de esclavos que están en el templo de Aló haciendo tal cosa, ¿no? O que haya unos magos, unos magos, o por ahí, unos predicadores orientales. A mí toda esa ambientación me gusta, me encanta. Me encanta, ¿no? Y sin caer en una descripción excesiva, pues yo creo que no caigo, intento no hacerlo. Pues bueno, pues trato de... Es como si estuvieses allí. Es que editar. Realmente allí. Eso es lo que yo trato de conseguir. Es que además lo que dices tú de la máquina del tiempo es que es algo que de alguna forma todos soñamos con ello, ¿no? Es caramba, cómo me gustaría estar en esta Roma y estar ahí en un agujerito, poder estar viendo todo lo que estaba ocurriendo. Y de alguna forma lo que pasa en tu libro, en el primer senador de Roma, que de alguna forma te sientes transportado allí, y lo que dices tú, notas hasta el polvo, notas hasta el calor, lo notas todo. Sí, yo es el objetivo que busco, porque mis sensaciones son esas. Yo trato de trasladarlas. O decir, si lo he conseguido, y además eso me lo dice mucha gente, ¿no? Es que me transporto. Me transporto además de forma natural, no de forma forzada, ¿no? Yo es que estoy allí, lo estoy viendo. Por ejemplo, la novela comienza con una pompa fúnebre, con un funeral de uno de los grandes senadores de Roma que muere en ese momento. Claro, yo trato de trasladar la grandeza de aquellos, de aquellas pompas fúnebres, ¿no? De los grandes hombres de Roma. Pues bueno, pues el silencio, la impresión, las luces, las antorchas. Bueno, y trato de hacerlo de modo natural, que no sea forzado y que no caiga una descripción excesiva e inútil. Yo, por lo menos, trato de tener ese estilo. Si lo consigo, pues fantástico. No, créeme que sí lo consigues. Además, lo que hablamos, fíjate, en el principio de la obra, cuando estamos hablando del entierro de los funerales del senador, la ostentosidad que deseaban hacer continuamente las familias. Eso existe casi, casi, que el hombre está aquí, necesita ser ostentoso, necesita demostrar que es más fuerte que los demás, o más importante que los demás. Sí, la sociedad romana es pura ostentación. O sea, el romano vive hacia el exterior, hacia el exterior. Necesita mostrar continuamente a los demás su grandeza. Y lo hace en cada ocasión. En una pompa fúnebre, si tiene que ir de su casa al foro, o de su casa al Senado, va acompañado de 200 clientes, que es una cohorte que lleva detrás de compañía. O sea, sus propias vestimentas, las togas, las túnicas, eran especiales, con bordados en púrpura o de determinada calidad. Las mujeres también, las mujeres de nobleza, pues también ostentaban continuamente su riqueza y la posición en la que estaban. Y además era algo que era admitido completamente por la sociedad romana. A la sociedad romana le encantaba ver esa ostentación de estas familias senatoriales y de estas personas. Todos ellos tenían como el mismo objetivo como que era la grandeza y la ostentación. Y era una sociedad construida hacia el exterior, siempre, siempre, ¿no?, de esta manera. Oye, ¿qué papel juega la mujer en la República Romana? Pues juega un papel importantísimo, importantísimo porque es cierto que es una sociedad muy patriarcal y que la mujer no ocupa cargos públicos, eso es evidente. Pero la mujer está al cargo de su casa. Y está al cargo de su casa, ahora puede sonar un poco antiguo, pero en aquella época era muy importante porque era la que fundamentalmente educaba a los hijos. En esa educación ellas, como estaban imbuidas también en este espíritu de grandeza y de gloria de Roma, pues lo transmitían a sus hijos. Entonces tenían una labor fundamental porque ellas compartían completamente la filosofía o el espíritu cívico romano. Y además, en la novela me hace gracia porque Catón, Marco Porcio Catón, utiliza una frase que la utilizaba en un sentido muy crítico o machista, si lo traemos a nuestros términos, pero decía que a él le daba mucha rabia o que no compartía que Roma gobernara el mundo o que los romanos gobernaran el mundo para ser gobernados a su vez por sus mujeres. Entonces, esto que nos decía en un sentido muy crítico, al final, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, pues que la mujer tenía sobre los cónsules, los pretores, pues que tenía una gran influencia, que el marido cuando llegaba a su casa, pues tenía una gran influencia de sus mujeres, pero creo que como es la vida misma, o sea, es decir, me parece que es algo normal, sobre todo cuando eran mujeres que tenían una forma que era un cultural y política también enorme, porque las mamaban desde pequeñitas también. ¿No por qué? Para mí la intervención de la mujer era básica, básica en el mundo romano. Además, justo el mundo romano nos ha dejado grandes figuras femeninas, que en otras muchas civilizaciones, en otros muchos pueblos, no nos han llegado. En cambio, sí conocemos a grandes mujeres romanas. Claro, y especialmente de la época de mi novela, especialmente una, que es Cornelia Africana, que es la hija de Escripión Africano, el vencedor de Aníbal, que se le considera la matrona ejemplar, es la madre de los hermanos Graco, que tuvieron mucho que hablar, los hermanos Graco en Roma, y fue una mujer, bueno, por lo menos en las fuentes, es una mujer que tuvo doce hijos y se le murieron nueve, nueve en la infancia. O sea, solo tres llegaron a la época adulta, pero a pesar de todo tuvo un saber estar y una capacidad de influencia muy grande, tanto que a su muerte le dedicaron una estatua del foro, que eso era algo excepcional. Luego en la época del imperio, es verdad que todavía conocemos a muchas más mujeres en la época republicana, pero en la época republicana son muchas, muchas las que les dio un papel muy relevante también. ¿Cuál fue el paso para que se convirtiera Roma de una república, se fuera convirtiendo en un imperio? Bueno, pues la verdad que, por lo menos en mi opinión, yo creo que lo que he podido estudiar, yo creo que el gran problema de Roma fue la pérdida de sus valores. O sea, Roma en la época republicana se construye con unos valores de lealtad, de respeto a la ley, del respeto a la palabra dada, al mantenimiento de los acuerdos, al no engaño, siempre a mantener la buena fe, incluso también desde el punto de vista interno, desde el punto de vista senatorial, tenían un comportamiento, un fair play, vamos a decirlo así, entre los propios senadores. Pero justamente a partir de esta época, sobre todo influenciados por la llegada de la riqueza. En Roma, cuando se convierte en la primera potencia mediterránea, la aflora en Roma una cantidad de dinero estratosférica. Cuando llega el dinero, empieza a haber problemas. Empieza a haber problemas de ambición, de lujo, de relajamiento, de relajación, de pérdida de valores, y todo eso se traslada al mundo político también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Roma va perdiendo esos valores tradicionales, de austeridad, frugalidad, de respeto a la palabra, de respeto a la ley, y esto poco a poco, en un proceso de 90, 80, 70 años, pues va degenerando de tal manera que provoca unas sangrías, unas guerras civiles y unas sangrías brutales, brutales, que habrán desembocado en el imperio. El imperio que fue, pues es paradójico, pero el imperio que se, Augusto, el primer emperador, pues por lo menos de inicio, pues trajo cierto orden. Después de 80 años, un desbarajuste monumental en Roma, luego el imperio, obviamente también cayó en sus corruptelas y en sus pérdidas de valores. Pero ese fue el proceso que sufrió Roma, de la Roma republicana a la Roma imperial. Oye, Roma nos ha dejado muchísimas cosas y yo creo que a veces cuando preguntas ¿y dónde están los romanos? Pues estamos aquí, si somos prácticamente nosotros. Nos dejó muchas cosas, derecho, forma de vida, incluso la forma de la familia, la forma de los ayuntamientos, mucho de lo que vimos ahora es de los romanos. Pero sobre todo había algo lo que destacó tremendamente también los romanos y tenemos grandes pasajes en tu libro de ello y es el arte de la guerra. Aunque llamar arte, es el manejo de la guerra. ¿Cómo manejaban la guerra? Sí, completamente. Bueno, yo tengo que decir que creo que somos romanos. Tal cual. Tal cual. Yo estoy convencido de eso, de que los romanos antiguos estamos aquí. Somos nosotros. Sí, sí, sí. Aquí no están los romanos, pues seguimos aquí. Seguimos aquí porque nuestra manera... Bueno, la filosofía, el modo de pensar también es griego. Pero tú sabes mucho mejor que yo el eclipsismo que tenían los romanos y cómo mucho de los romanos viene de la antigua Grecia porque lo iban cogiendo todo, los romanos. Sí, los romanos iban todo lo que les gustaba o lo que les atraía, lo cogían. Les daba igual que fuese de los galos que fuese de los griegos. Pero sobre todo la forma de pensar, la filosofía, el arte, el arte también, claro, la escultura, pues el... Bueno, pues al final lo cogieron de los griegos. Pero el arte de la guerra, bueno, pues también se ha trasladado a nuestra época porque es que en Roma, en esta época, tenemos auténtica geopolítica internacional. Sí, sí. ¿No? Evidentemente no había internet, no había esta rapía de comunicaciones tan gigantesca que tenemos ahora. Pero los tejemanejes de alianzas políticos que había entre embajadas, para arriba, embajadas para abajo, que voy a Castego, que ahora vuelvo, que voy a Macedonia, que mando una embajada a ver a Antíoco en Siria, que voy a Rodas, que vuelvo. O sea, es, bueno, a su ritmo, pero es auténtica geopolítica internacional que la trasladamos a día de hoy y es tal cual. Además, tú fíjate lo preocupado que estaban los romanos por el tema de las comunicaciones. Ahí tenemos las calzadas, el sistema de calzadas romano era tremendo. Uno de los grandes éxitos suyos, y si puedo estar de acuerdo conmigo, era en la capacidad que tenían para mover las legiones y mover los ejércitos a una velocidad que no podía hacerlo nadie más. Claro, y de hecho, muchísimas calzadas las construían las legiones. Las legiones, las propias legiones, cuando no estaban en, cuando no guerreaban, cuando se dedicaban a construir infraestructuras para facilitar el desplazamiento a lo largo de todo su territorio. Es verdad que al principio, con las primeras calzadas, también había intereses comerciales, sobre todo llegar muy rápido a los sitios. Era clave, llegar muy rápido a los sitios, y eso ningún otro pueblo lo consiguió en esta época. Roma, sí, es que Roma tiene una infraestructura y una capacidad de decisión y acción que, claro, por eso les llevó a lo que fueron. No es casualidad, es que tenían una determinación en cada cosa que hacían que era pasmosa, se puede decir así. Y la logística, que mover, mover... Sí, sí, yo ahora mismo, yo he tenido ocasión de leer artículos sobre la logística de las legiones romanas en Hispania, por ejemplo, es que el grado de logística y de avance que tienen, es que es asombroso, es asombroso, como, claro, había un ejército de 60.000 hombres, ahora decimos, no, Roma tenía en tal región o en tal compañía militar un ejército de 60.000 hombres, pues, hay que alimentarlo cada día. Tiene que haber fuentes de aprovisionamiento, y tiene que haber centros logísticos, y tiene que haber... Es que eso lo manejaban de una manera, joder, una organización que era una barbaridad para la época en la que les tocó vivir. Yo lo creo. Es sorprendente. La verdad es que el mundo romano es sorprendente. Aparte, como mucho que leas, mucho que investigues, mucho que escuches, siempre te quedan cosas. Es tremendo. Además, fíjate, estabas hablando del tema de que el libro comienza con un entierro, con un funeral de un senador. Tú fíjate, si entramos en el mundo de la religión de los romanos, es algo tremendo también, complicadísimo. El mundo, perdona, de la... El mundo de la religión. Perdona, no te entiendo. De la religión, perdona. Ah, religión, religión. Vale, vale, perdona. Que digo que también es complicadísimo, súper elaborado, de unos rituales, es increíble. Sí, la religión romana era muy... Era fría, era fría porque era muy estatal. Al final, tenía muy poquito de espiritualidad la religión romana. El gran objetivo suyo era mantener día a día continuamente la paz de Orum, la paz con los dioses. eran ritos y ritos y ritos continuos para que la cosa que hacían, para que los dioses estuvieran contentos con la ciudad, con la familia y con el ciudadano romano de a pie. Entonces, en realidad tenía un poquito de espiritualidad, no era la espiritualidad, yo voy a dar las visiones orientales como el cristianismo u otro tipo de corrientes religiosas, pero ellos eran, pues sí, un tanto fríos, porque era una religión muy estatal y muy supersticiosa también. Muy supersticiosa. Los romanos eran tremendamente supersticiosos. Los famosos amuletos y las maldiciones de los romanos, que es tremendamente famosos y conocidos. Era tremendo, las maldiciones romanas eran tremendas. Sí, sí, así es, ellos veían, se tenían que proteger continuamente frente a los demonios, los, los, todo, 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 había personajillos en los bosques, en todos los sitios, ¿no? Se tenían que proteger en las casas, bueno, era una continua protección de lo que se movía por ahí sobrenatural, ¿no? Que no, así era, sí, así era. Pues amigos, yo les digo de verdad, el primer senador de Roma, de Juan Torres Salva, ustedes empiezan el libro y realmente hacen un viaje a la antigua Roma, se van a ver metidos allí, está escrito de una forma facilísima, o sea, es una maravilla, realmente es un viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo y luego el libro te lo lees en un pispás que parece, dices, uy, tengo aquí para una temporada, pues no, no, te lo lees enseguida porque te atrapa desde el principio. Ha sido un placer, de verdad, Juan, de verdad. El placer ha sido mío, ha sido mío, tendremos que seguir hablando, yo sé que vas a seguir escribiendo más de Roma y seguiremos disfrutando y aprendiendo contigo de este maravilloso, maravilloso imperio. Sí, sí, creo que estoy al venenillo, lo tengo dentro y sí, y el primer senador creo que va a tener, creo que va a tener continuación también, con lo que, espero que sigamos hablando. Te lo exigimos, de forma cariñosa, pero te lo exigimos, no falta más. Nada, lo tomo de buen gusto esa exigencia. Muchísimas gracias y un abrazo y un abrazo muy fuerte a Navarra. Gracias, gracias. Amigos, hemos hablado con Juan Torres Salva, el primer senador de Roma, créanme, muy recomendable. Ahora seguimos. Juan. Chau. no 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 bueno amigos pues vamos a acercarnos un poquito en el tiempo y un poquito en el espacio nos vamos aquí a tierra de segovia y vamos a saludar a josé luís garcía casado josé luís amigo cómo estás muy bien sentadito como tiene que ser es una buena forma de hacer radio oye antes de empezar con lo de con lo de hoy el otro día te comenté que un oyente jesús lópez de ramos nos hablaba de lo primero leen y teotra transmitir le gusta a lo que nos está contando pero además nos hablaba de una derrota árabe la derrota árabe de de alándega de aquí del nordeste de segovia y tú no lo contaste no hemos llegado que ha pasado no 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 bueno la verdad es que voy un poco a salto de mata porque como las cosas sucedían al mismo tiempo no es decir en zaragoza estaba pasando una cosa en segovia otra en 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 se empezaban a crear las taifas no pues voy un poco voy un poco tratando de simultanear en el tiempo lo que estaba pasando pero efectivamente efectivamente la la batalla de alanda alanda que decía nuestro oyente es prácticamente la la de simancas la batalla de simancas es donde empieza pues probablemente todo el periodo como árabe y donde ya de verdad se se arranca una reconquista en serio y había arrancado antes la reconquista pero a partir de ese de ese momento las cosas cambian bastante ya en la configuración de de del califato y de los territorios cristianos y los territorios árabes todo eso lo vamos a ir lo vamos a ir viendo que esté tranquilo nuestro muy bien jesús porque si hablaremos de ello pues probablemente la semana que viene le dedicaremos un buen buen tiempo una buena cantidad de tiempo a hablar de de la batalla de de simancas que fue por cierto y esto es una anécdota eh lo que acabó eh entre otras cosas con el tributo de las cien doncellas que tenían que darle a los a los a los apes a los moros onda un tributo anual de cien doncellas que dice la leyenda que dice la leyenda que el nombre de simancas le viene si se cortaron las manos se cortaron las manos las las doncellas que van a ser entregadas al sarraceno se cortaron las manos para convertirse en inútiles y entonces eh por ahí viene lo de simancas pero bueno eso entra en el terreno de la leyenda lo contaremos claro no tanto del rigor histórico pero bueno forma parte de de las cosas que nosotros aquí y ahora podemos comentar de lo que pasaba en en nuestras tierras hace hace unos pocos siglos vamos a empezar pero antes quiero volver a agradecerle a jesús lópez ramos que nos haya escrito y cualquier comentario pues encantadísimos encantadísimos o cualquier sugerencia bueno hoy hoy de qué hablamos jose luis donde nos ponemos hoy pues hoy vamos a hablar vamos a hablar de un periodo un periodo de transición desde el punto de vista segoviano ajá que es eh segovia durante la reconquista ajá a ver qué pasa durante la reconquista duró muchos siglos quiero decir que nosotros lo resumimos en en veinte o media hora de charleta pero en la reconquista hay muchas 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 cosas de las que hablar y por eso las voy hablando simultaneando una con otra aunque en el tiempo no no se sucedieran simultáneamente no sé si me explico si si no se quedan más elógico porque la 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 reconquista no fue de golpe y porrazo pasó muchos siglos y además incluso si si lo ves geográficamente era totalmente en diagonal dependía primero de la población y segundo de los intereses económicos porque mientras se pudiera sacar dinero para qué vamos a echarlos aquí hubo eh era bastante complicado claro y y y los mismos los mismos árabes pues eh muchos tenían tenían interés eh interés imperialista en seguir acumulando territorio pero otros lo que querían es que les dejaran en paz y se ponían de acuerdo con sus con sus reyes o sus gobernadores cristianos más próximos para vivir tranquilos a veces los cristianos le pagaban le pagaban unas rentas al al sarraceno a veces era el moro el que le pagaba las rentas al cristiano y y así iban conviviendo iban eh saliendo adelante porque además hay que pensar eh no nos podemos olvidar de una cosa eh el territorio que tenían que controlar los pues a la vez era muy amplio muy extenso no tenían gente para controlar todo ese territorio y era más conveniente vivir en paz y estar tranquilos que que estarse dando de bofetadas a a todas horas aparte de un tema como tú apuntabas de un tema económico muy serio claro nadie ninguno ni cristianos ni moros tenían recursos y economía para para hacer frente a a todos esos rastros de guerra pero bueno vamos a ir vamos a ir viendo qué diablos pasaba en segovia en aquellos en aquellos largos años de la reconquista la península ibérica ya hemos visto que había sido ocupada por Juan primero por visigodos después que quedaron luego muy repartidos por todo el territorio en el siglo VI los visigodos se habían convertido al cristianismo y poseían pequeños pero fuertes asentamientos situados junto a ríos y valles claro los musulmanes ya vimos los días pasados que dirigidos por el califato Omeya primero desde Damasco aunque después lo harían desde Córdoba pero eso ya llegaremos que lo harían desde Córdoba y ya no serían los 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 mayas pero bueno estos estos musulmanes y ya hemos visto que aparecen en la península desembarcando en Argentina rápidamente un ejército de árabes y en el norte de África comienzan un proceso constante de de lucha que va a durar pues aproximadamente unos diez años y eso es lo que tardaron los árabes en conquistar el territorio peninsular que llegaron a consolidar después el resultado ya lo conocemos hombre una curiosidad de aquella época es que precisamente en aquellos años el patrón de Segovia San Frutos que era un santo dedicado a la oración que habitaba en soledad en soledad en la ribera del Zulatón era contemporáneo de todos estos avatares que estamos comentando los pueblos hispano visigodos que resistieron en las montañas ya un poco al final de la conquista de los moros unidos a tribus asturias y cantabras fundaron un pequeño reino en el que se hicieron fuertes aunque no acometerían la lucha para expulsar a los musulmanes hasta trescientos años después ya no vamos al siglo XI claro ya hemos entrado en el siglo XI sigo dibujando una panorámica general para que lo escrituemos pero entre el dominio musulmán Segovia, Segovia ciudad estaba aún poblada por algunas familias de cristianos asentados en los valles y situada virtualmente en tierra de nadie lo que se dice cuatro gatos ya apuntábamos el día pasado como el poderío árabe había sido difícil de combatir hasta que el que había sido un único carifato que es lo que lo que estábamos comentando hace unos minutos los reinos de taifas los reinos de taifas quedan más independientes de la autoridad central pero mucho más independientes pero con menos poder es algo así como nuestras autonomías pueden hacer lo que quieran mientras les dejen bueno, aprovechando esta situación de debilidad interna los cristianos es cuando iniciaron la operación que llevó siglos que hemos denominado Reconquista Nace entonces y esto es lo curioso en el centro de la península ibérica un territorio de nadie es un inmenso campo de batalla es un desierto estratégico que utilizaban a conveniencia cada uno de los ejércitos contendientes morosos cristianos los árabes subían desde sus dominios de Al-Ándalus y hacían incursiones en la meseta castellana llegaban hasta donde llegaban se volvían para atrás los cristianos hacían lo mismo tenían sus incursiones en territorios conquistados por el moro y todos con el mismo problema de que si conquistaban una plaza la asolaban incluso pero luego se tenían que ir porque no tenían capacidad para hacer para repoblarla un asentamiento viejo y suficientemente fortificado y entonces así hemos estado durante muchos siglos yendo, viniendo, haciéndonos haciéndonos cupas, robándonos siendo aliados, pagándonos impuestos unos a otros en fin los cristianos empezaron a ir construyendo en los territorios que iban conquistando construyendo fortificaciones para de alguna manera proteger la tierra conquistada y de ahí vino el nombre que le dio el tiempo a Castilla en la tierra de Castillos en definitiva solo tenían en principio esa misión esa misión defensora allí e incluso de alarma cuando aparecía el moro en Lontananza un amo de frontera bueno, es que eran las fronteras eran lo que se llamaban en aquellos tiempos se llamaba marcas los árabes establecieron sus marcas en Zaragoza, en Toledo, en Mérida los árabes incluso cuando llegaron al principio de la conquista en los primeros años cuando llegaron incluso a entrar en Francia que los renció Carlos Martel en Poitiers los echó a este lado del Pirineo esto lo contamos la semana pasada eso es y a ese lado del Pirineo a este lado del Pirineo los carlorigios montaron también sus marcas defensoras lo que llamaron y es conocido como la marca hispánica que eran territorios que estaban en manos del francés pero que constituían una frontera defendida para que no pasaran los morros no pasaran el Pirineo y les dieran la lata otra vez en tiempos aquí se produce una cosa muy curiosa en aquellos tiempos a Carlos Masno incluso se le presentó se le presentó una embajada de árabes que venían de Zaragoza porque los franceses habían instaurado instauraron después una serie de condados pero entonces se habían quedado en este lado como decíamos los morros habían puesto sus marcas sus reyes o sus reyes o sus gobernadores en la zona de en la zona de lo que hoy es Cataluña y curiosamente yo creo que es que lo debe dar el territorio lo debe dar la tierra porque cuando estuvieron ya unos cuantos años allí los propios árabes que había puesto allí el califato se fueron a hablar con Carlos Masno y a que no sabéis lo que les dijeron yo que sé a ver dime yo estoy improvisando las palabras porque yo tampoco sé lo que les dijeron pero lo que sí sé es que salió de aquella reunión es que Carlos Masno les iba a ayudar para ser independientes sí porque el califato nos roba entonces por eso digo que lo debe dar la tierra querían ser independientes y Carlos Masno que además era un hombre muy ambicioso y pretendió ayudar a los árabes de este lado del Pirineo pero lo que pretendía de verdad era quedarse con con el pastel pues se metió en la aventura bélica pero ahí también no contó no contó Carlos Masno con que a la retirada de sus ejercicios hacia Francia se iban a encontrar en Roncesvalles con unas tribus bastante salvajes y bastante brutas que resolvían todo por la fuerza eran eran gente eran los mascones mascones y algunos montaraces de las montañas de Cantabras que querían no ser independientes que nadie les molestara que querían seguir a su aire como autónomos y lo que pasa es que esta gente pues lo resolvían todo por la fuerza lo resolvían todo por la vía de de tirar tierras a la gente a la cabeza y cosas de esas Oye, cuando se produce la repoblación cristiana aquí en Segovia y la cristianización se produce de la mano de Alfonso VI, ¿no? pero ya no vamos al siglo XI Efectivamente ya no vamos al siglo XI es que el tiempo pasa muy rápido bueno en como decían las tribus cántabras los mascones y los cántabros le dirigieron una importante derrota al al rey al rey caroligio incluso una se hizo medio famosa una un romance un poema una canción más bien que se canta y se cuenta desde entonces la famosa Sansón de Roldán donde murió Roldán porque lo mataron también con una piedra parece ser parece ser bueno pues en este primer siglo de la reconquista fue famoso también el ataque de Adi Maimon Maimon en el año de San Mariano en el 1072 y por ese tiempo el rey Alí Maimon era el rey de Toledo que rompiendo ya todas las treguas que tenía con el rey Sancho de Castilla llegó a acercar la ciudad de Segovia y como dicen las crónicas dándose de a partido la destruyó y asoró toda cuentan que incluso algunos arcos del acueducto fueron destruidos en la comienda y más tarde los reyes castellanos no tuvieron más remedio que restaurarlos porque el acueducto seguía siendo sirviendo para el abastecimiento de agua a la ciudad castellana la repoblación y la cristialización definitiva de Segovia llegará ya de la mano de como todo de la mano de Alfonso VI a finales ya del 11 principios incluso del 12 pero ya llegaremos aunque no voy siguiendo una secuencia en el tiempo rigurosa pero llegaremos a ello por aquel tiempo una curiosidad es que se añade al escudo de Segovia una cabeza sobre el símbolo del acueducto la cual significa Segovia cabeza de Extremadura y esto significaba que Segovia tenía el poder frente a Extremadura que era la zona que estaba siendo reconquistada esa misma inscripción la tiene curiosamente la tiene Soria que dice Soria pura cabeza de Extremadura aunque los orianos dicen en las crónicas orianas que significa cabeza del duero extrema daula, extremo del duero porque sabemos todos que en Soria es donde nace el río Duero bueno pues durante el nuevo siglo XII los habitantes de Segovia se habían organizado en pequeñas aldeas en los valles alrededor de la Gran Peña sobre la que posteriormente se asentó el núcleo urbano y que hoy en día ocupa el casco histórico digamos que Segovia era una especie de conjunto de pequeñas poblaciones esto se mantuvo así durante el siglo XIII en el que se sabe que la provincia abarcaba un territorio diferente al actual pues la provincia de Segovia se extendía hacia el sur ocupando los valles de Manzanares y los valles de Guadarrama pues ahí entraba en lo que hoy es provincia de Madrid entraba hasta casi la mitad pues ahí entonces Segovia alrededor de 400 aldeas de no más de 16 kilómetros cuadrados cada una y fue esta época en la que más se avanzó en la reconquista quedando el territorio y ahora había reducido ya al Reino de Granada en el siglo siguiente que es cuando se acaba conquistando sí durante el siglo XIII ya la población de Segovia crece rápidamente y se convirtió en un núcleo de importancia especial para los reyes castellanos gracias entre otras cosas a que la fortaleza principal se convirtió en un Alcázar era medio residencia medio palacio real medio cuartel defensivo y en aquella época había largas temporadas que Alfonso X el Sabio por ejemplo presidía en Segovia en el Alcázar estamos empezando ya por ahí en la época que llamaríamos el periodo mozárabe que comenzó hoy como sabemos todos en Córdoba por ahí por el año 954 ahí convivían un clérigo mozárabe que con el tiempo llegará obispo un tal Asbaj que hace amistad con un tal Abu Amir un joven y ambicioso musulmán que con dos años se convertirá en el legendario Almanzor el del tambor sí, sí, el del tambor que se hizo multimillonario o millonario de la época que viene a ser lo mismo gracias a que consiguió un empleo en la oficina de recaudación de impuestos del calipato en Córdoba y llegó a ser el recaudador de impuestos del calipato eso le dio pie para convertirse precisamente en un poderoso hombre de mucho dinero pero bueno vamos por partes por las que tú digas Abderramán que es el que se hace con el calipato separándolo de Damasco monta sus marcas y sus marcas defensivas marcas que hablábamos antes en Zaragoza, en Toledo, en Mérida como contaba y esto que por una parte resolvía los problemas de defensa por otra parte hacía crecer la ambición de los gobernadores de esos territorios más dados por supuesto a hacer su santa voluntad que a seguir las políticas del calipato con ella ese periodo de mozárabe que empieza en esa época como os digo coincide con que el califa de Ramán III decidió aplicar a los cristianos del Reino de León que eran los que se arrogaban el protagonismo de la reconquista un castigo definitivo y ejemplar para vengar los ataques de Ramiro II contra Madrid y Zaragoza y otras plazas del Duero incluso de Extremadura e incluso llegando a las puertas de Toledo se le llamó guerra santa como se dice ahora desde los minaretes del califato y del norte de África a la guerra santa como pasa con todos los planteamientos fanáticos acudieron miles de hombres para alistarse y aportar dinero, comida, armas y caballos con los que combatirán los infieles del norte el califa junto a un tremendo y descomunal ejército de casi 100.000 hombres formado entonces por mercenarios andalusí por militares profesionales por soldados de las provincias militarizadas tribus verederes destacamentos de las marcas y un buen número de voluntarios configuraron como digo un ejército de bastantes miles de hombres como era costumbre en aquella época antes de partir hubo lugar el alarde por revista de todo el ejército concentrado antes de que saliera el sol y las zoropas formando una enorme mesnada y una imponente cabalgata partieron de la capital para ir a castigar al cristiano esto sucedía en Toledo el sábado 29 de junio sábado seguro ¿no? sí, 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 sábado es importante a pesar de ser sábado efectivamente bueno, bueno pero en ese día el califa ordenó que diariamente se entonara en todas las mezquitas en la mezquita mayor de Córdoba la oración de campaña incluyendo una acción de gracias por lo que se suponía iba a ser un éxito total sobre todo los infieles del norte el primer objetivo de Anderramán en aquel tiempo era Zamora la ciudad reconquistada por Alfonso III en 901 pero que por su posición era la marca de protección del reino cristiano y el punto de partida para la reconquista en el duero porque si Zamora se ganaba y no se ganaba en una hora los cristianos perderían sus esfuerzos repobladores prácticamente de los últimos 100 años y debía empezarse como no por la fortaleza de Jimancas que era la plaza más fuerte de todo el duero medio y nos vamos a quedar aquí porque en honor a a nuestro oyente que nos hablaba de esta batalla a Jesús López Jesús López Ramos Jesús López Ramos Jesús para la semana que viene para este miércoles próximo en el que volveremos a hablar de Segovia de la reconquista de los moros y de los cristianos os voy a contar la batalla de Jimancas que tanto dio que hablar y que tanto y que tanto supuso en en todo el esfuerzo de la reconquista pues habla sólo os voy a decir que me eclipsó hasta el miércoles como se eclipsó el sol sí unos días antes de la batalla de Simancas que asustó y atemorizó tanto a cristianos como a pues la semana que viene nos lo cuentas muy interesante te queda para la semana para la semana que viene amigo José Luis que nos tenemos que marchar ya pues adiós además hoy tengo una cita y me tengo que ir de prisa porque tengo que irme a Sepúlveda he quedado en casa Paco lo digo no es por darte rabia a ti pica tostes con chocolate pero no voy a tomar picatos este con chocolate ni nada de esto tomaré cachopo tomaré aluviones no sé cualquier cosa de las tantas que tienen ahí en casa Paco y que están tan ricas amigo que te dejo un abrazo fuerte hasta luego amigos que ha sido un placer estar con todos ustedes mañana a las 11 volveremos a estar aquí Claudia muchísimas gracias un abrazo fuerte amigos hasta mañana la voz del nordeste de Segovia un abrazo fuerte